Música 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 Siempre he sido responsable Por eso de tu lugar Y lo que se me ha ofrecido Te les ha ido rinda Música Uppppppu Si no me van a quemar conmigo, pero también tengo que ver Aquella vez que no veo, porque es un hombre valiente Los muros son mi muerte Gracias por ver el video